¡Llevo Pachela y Germán Medina! ¡Bienvenido, maestros! ¡Bienvenido! ¡Qué alegría tenemos! ¿Cómo andan? Que Pachela siga libre, está libre. Pachela sigue festejando el primer premio, ¿no ves? Es increíble. ¿Cómo andan? Más o menos, te digo. ¿Cómo andan? Buen día para todos. Me encantó ese paso de comedia del partido de Uruguay-Portugal. Que es genial. Me encantó, claro. Porque hay que acostumbrarse todos a cosas nuevas, ¿no? Exacto. A ver partidos que ya vimos, pero a volvernos a vivir como si no los hubiéramos visto. Y con la incertidumbre del final. Es que, perdón, pero Wissan es un gran comediante. Exacto. Es un gran comediante. Muy bien, Pachela. Usted sabe que tuve un gran maestro. ¿Cómo fue esa experiencia con Fede en el teatro? Yo tengo una de las mejores anécdotas. Los actores se ríen mucho cuando cuento esto. La gente común me queda mirando como que soy un estúpido. Pero hay una cosa que hizo Fede en un ensayo. Hablando por teléfono, no me acuerdo, Lolo todavía no, se suponía, ¿no? Claro. Hablaba, no sé qué, Lolo, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Termina de hablar, le dice, chau, nos vemos. Y le empieza a hablar a otro compañero diciéndole, no sé qué, no sé cuánto, sin sacarse nunca el teléfono de la oreja. El director le dice, el teléfono, Wissan, que te saques el teléfono, ya está, ya cortaste. Claro, ya terminaba la charla con el Lolo. Qué lindo, qué lindo. Leo, ¿cómo se reían? ¿Cómo está viviendo en estos momentos la cuarentena? Bien, bien, yo nunca, no sé, nunca tengo tiempo. En general siempre vivo al palo. Las vacaciones las recontra disfruto. Entonces, frenar todo, porque claro, en mi caso por lo menos yo vivo de la aglomeración de gente. Del teatro, de las funciones, de los shows, de los cumpleaños, justamente de todo lo que no se puede hacer es de lo que vivo. Entonces le estaba contando ahora fuera del aire a Germán que me sobra el tiempo, me sobra, que tendría que hacer muchas cosas, tendría que aprovechar de escribir ahora, que vamos a terminar. Pero no lo hacé, no lo hacé, lo que hago es comer. Mentalmente capaz que no lo hacé. Estamos todos medio tirados. Ahora, Germán, ¿qué silencio que hay de aquel lado, de tu casa? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien amordazado? ¿Hubo un acuerdo? Se fueron todos, los eché a todos y después de la experiencia anterior me llegaron comentarios de todo tipo, porque la última vez que salimos al aire, la gente que no lo haya visto, estaba mi hijo en una locura de necesidad de agua. Papá, quiero agua, 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 agua. Y fue un momento divino. ¿Se escucha por ahí? Sí, perfecto. Porque a mí la pantalla se me puso como así. Y yo estoy de acuerdo con Leo. Hay una cosa muy uruguaya de que el tiempo libre no necesariamente es productividad. Uno está al palo haciendo cosas, pero le das tiempo libre a un uruguayo, ah, y se pudre en la nada misma. Es una cosa de comer, de dormir, de pensamientos además totalmente persecutas. Yo estoy en una, yo ya no valoro mi vida, esto con humor lo digo, pero es verdad. Hay gente que la está pasando peor. Yo estoy como en una cosa de qué porquería que soy, mi vida es una porquería, no hago reír a nadie, soy feo, soy... Porque entras como en una persecuta de... y es el tiempo libre, el tiempo libre te hace pensar en lo que no tenés que pensar, en vez de ser productivos. Pero bueno, por eso somos artistas. Y otra cosa que pasa que es muy rara, que en general nosotros en este tipo de cosas, los artistas estamos en la calle, estamos actuando, haciendo beneficios. Es eso de no poder hacer nada, de no tener, yo no sé cuántas funciones en el año se hacen solidarias, pero es una forma de recaudar. Siempre, en general, son los artistas los que arrancan, no sé, alguien tiene cáncer, un niño tiene que operarse, cualquier cosa siempre estamos en la calle. Y ahora no tener la posibilidad de nada, de nada, que es como... ¿Y cómo es el humor virtual? Porque ahora que ustedes están conectados y está de moda, y es lo que uno intenta hacer, ¿no? ¿Cómo viene la recepción de la gente? En la casa de Germán además es un gran hermano, porque sube un video uno, un video el otro, la sucia, el cholo, el co, todo. No, es una demencia, te juro que es una demencia. O sea, vos estás grabando algo, pero alrededor tuyo están pasando... Bueno, también en la tele pasa eso, chiquilines queridos, ¿eh? En la tele están cosas, les cuento a la gente, hay uno en el baño, dicen aire, se tira de cabeza y aparece así, arriba del sillón. Y vos creías que estaba ahí, mentira. Le pegan cuatro gritos, viene un productor, una productora y dice ¡el aire, carajo! Esa Mariana. Esa Mariana, claramente. No, bueno, sí, hay que aprender una vida nueva a la hora de los contenidos, por supuesto, es una forma distinta. A mí me agarró de grande, no porque me crea viejo, es que no entiendo nada de la tecnología, verdaderamente. Creo que estamos, con Pache estamos igual, ya hemos hablado de esto, estamos muy en el horno con la tecnología y hay que tratar de ayornarse a las nuevas generaciones. Pero vos tenés un humor que en las redes recontra funciones, yo me acabo de risa. Ese formato yo no lo sé hacer, yo en realidad lo que he arruinado vivos en estas semanas de mis amigos y compañeros que me han invitado, pues les digo ¡ah, hoy nos vamos a reír porque está Pachela! Y yo estoy ahí intentando apretar un botón, haciendo todo mal, entro tarde, no se escucha Pachela, no sé qué, manejo muy mal. Y con respecto a nosotros, lo peor es la expectativa, Pache, porque la mayoría de veces te ponen una expectativa que es una sobreexpectativa. No, porque ahora va a venir Germán y va a ser re graciosa y vos estás como, no, no, es que no puedo prender el celular. No se hace nada, no. Sacá la mano, Pachela, de arriba de la cámara, por favor. ¿Estás sosteniendo el celular, Pachela? ¿Lo tenés fijo? Sí, ¿cómo? No, lo estoy yo teniendo como un carlito, no me di cuenta de apoyar un termo. Ahora, ¿quién es? Y se te va calambrando la manito. Se te va calambrando el brazo. Escuchá, apoyalo ahí que me ponés nervioso. De todas las situaciones, así sea la más trágica, siempre hay cosas divertidas, ¿no? O cosas tragicómicas. ¿Qué cosas les está causando humor o les parece tragicómico de todo lo que estamos viviendo? A mí me parece lo ocurrente que es la gente, yo prácticamente no hice chistes en la radio, en las columnas que armé sobre el coronavirus, porque ya estaba todo dicho. Lo que me reí, la gente es muy creativa y ahora con tiempo, ahora el pedo, es más ocurrente todavía. Y eso me parece maravilloso y lo increíble de la conexión, si a nosotros nos hubiese agarrado esto en otro momento sin la comunicación que tenemos. Yo siento que dentro de esto que tenemos que estar todos aislados, en realidad estamos todos juntos. Es increíble que toda la humanidad, es increíble para mí, que toda la humanidad esté con un mismo objetivo, ¿no? Pero es maravilloso, no lo puedo creer, y es gracias a las comunicaciones. Nos pusimos todos de acuerdo de separarnos por un tiempo por el bien común, es salado. ¿Y en tu caso, Germán? Bueno, yo estoy de acuerdo con Pache, en las redes sociales, bueno, ahora que mucha gente que es muy creativa en las redes sociales tiene más tiempo libre todavía, y es más creativa todavía, yo no soy creativo, y hacen unos memes, unos chistes que son espectaculares. A mí lo más gracioso dentro de todo esto, para mí es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi familia, y encontrarse, porque a mí me gusta hacer mucho humor con lo que pasa dentro de una casa, o sea, es realmente una... No sabés, en mi caso yo estoy haciendo cuarentena total, ¿no? No salgo solamente al súper e ir a buscar algo, pero vos, no sé qué día es, no sé qué estoy haciendo, no sé quién soy. De verdad, vos, es una cosa de decir qué, para qué estoy acá en la vida, me estoy cuestionando la vida directamente. Sí, es como, me he visto mucho más indigente que de costumbre, me he visto de formas que voy a decir, no puedo valorar tampoco mi vida. Pará, ¿cómo va a ser la semana de turismo de los dos? No, yo qué sé, voy a la semana de turismo acá, me voy a quedar tirado. Acá tirado. Viendo cómo me arrepiento del helado, porque viste que hay comidas que vos las comés y después te arrepentís, ¿no? O sea, y me pasa a mí, y me está pasando, que como algo y digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me destruí en el cuerpo así? Y en esa estoy yo. ¿No haces algún tipo de ejercicio, alguna cosa de meditación? No, mija, ¿qué meditación? La gente no salva la vida así como vos, Victoria. O sea, vos sos una persona de bien, vos sos una persona que salva el país, que se levanta temprano, que va al canal. Yo soy una porquería de ser humano. Pachela, ¿qué problema de...? Pachela es tipo la tía abuela, ¿viste? Sí, está así con el celular. Desapareciendo de más. Me empezó a temblar el brazo, te juro. Yo voy a descansar, cambialo. ¿No podés apoyarlo en algún lado? Cuando cambié el brazo se me ve el dedo, entonces la estoy pasando... Pachela. Es la vieja que le saca fotos a los nietos en la fiesta de fin de año, ¿no? Mi tía Norma, mi tía Norma, maneja el coso ese mucho mejor que vos, Pachela. Tiene 112 años la señora. Pachela, ¿te vi tocando un instrumento, una guitarra? ¿Puede ser? Sí, yo toco los acordes, entonces entro a internet y me fijo, tal canción me gusta, me fijo los acordes. Pero rascar, no aprendí nunca, rasco siempre todo la bamba. Lo único que se le va a caer es la bamba. La mano derecha, entonces toco los Rolling Stones al ritmo de la bamba. Toco tal cosa, pero me divierte mucho la guitarra y nos colgamos con mi novia. Ya, ¿no la tenés a mano la guitarra? Estamos horribles. Sí, está bien. Agárrala. Pero no está ni enchufada y aparte no se toca. No puede encendular en la mano, no se mire. No puede encendular en la mano, no se mire. Claro, no puede rascar con una mano y con la otra. Apoyalo, Pachela, apoyalo. Se los va Pachela. Saltó Pachela. Se cayó el pincho. Pachela, apoyalo, no tenés una mesa ratona, Pachela, apoyalo ahí contra algo. Una pared, algo. No, Lucía, no le tomes el pelo tampoco, pobre Pachela. No le hagan bullying. Lo agarro así con la boca llenada. No. Se fue. Tocaste la banda, Pachela. Para, no te mierdas, se prende el coche. Ah, ese es. Ahí está, tratando de arreglarlo. Ay, Germán. Está saliendo reprolijo, Pachela, tranquilo. Tranquilo que la parte técnica del canal está loca de la vida contigo. Está muy contento, ¿no? Bueno, ¿les gustó? Ahora sí. Quiero al teléfono. Para tocar si tengo la mano derecha en la... Pero apoyá el teléfono en algún lado. Ahí quedó bien, ahí quedó bien. A ver, pará. Dale, dale. La vista es increíble, Pachela. Estoy mareado. Dale. ¿Estás pronto? ¿Vos fuiste director de fotografía, Pachela? Pero apoyá el teléfono en la mesa. Para, no hay una mesa. A ver, es mi novia que me preste la mano derecha, pero está en la... Está... Es una cuestión increíble. No, me parece que estuviera... Parece que se hubiera... Que se hubiera mamado anoche y le durara. No sé. Yo me hice todo lo posible. ¿No sucedió? No, no sucedió. No fue posible. Ni va a suceder. No fue posible. Pachela, no, para el culo. Combinaba dos cosas. Pachela, no tenés un floredito, una vela, algo que vas a poner en la mesa ratona. Apoyás el celular. No, pero me... Oh, Lucía ya se está enojando. Viste que todo no va a cambiar. Ya es como la cuarta vez que Lucía dice... ¿No tenés una mesa ratona para poner? Como diciendo... Tan pobre esta casa. Pachela, no tenés nada ahí, Pachela. Un banquito. Un banquito, una biblioteca, algo. En la casa de Lucía debe haber muchas mesas ratonas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el amplificador ese, ¿no? Pachela, haces señas. Te amo, Pachela. Llamá la semana que viene, Pachela. Qué fenómeno. No lo escuchamos. Germán está, Germán está, Germán está. Juicio, Germán. Pará, ¿no estás cerca para ir a darle una mano? No, no, estamos medio lejos. Pachela tiene cosas... El otro día hicimos un vivo y mostramos la casa de Pachela. Es muy... La heladera de Pachela. Cosas que se están pudriendo. ¿Es serio? ¡Ay, dale, Pache! ¡Pache, mostrame la heladera! ¿Podrá? Ah, pero les estoy produciendo el programa. ¡Gracias, Germán! Andá en la heladera de Pachela que... Ahora te muestra la cama igual, yo qué sé. Ay, no, vámoslo, vámoslo. Pero no lo escuché. Perdimos contacto. A ver. La tenía abierta, la... ¿Qué? Paráte. Ay, sí, está brava. Está pelada esa heladera. Mira esa pobreza hermosa. Claro. Hermosa. Pache. Pero no vimos nada. Conectá el auricular, Pache. El auricular, el celular. Hola, hola. Ah, perfecto. Ahora bien, 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 bien. ¿Qué pasó? ¿No vieron nada? ¿Hay para comer hoy al mediodía? Sí. Sí. No, yo a veces cocino. A veces cocino. Bueno, ahí habían restos de un guiso que hice ayer. Ah, bien. Restos de un guiso. Y hay que aprovechar, hay que economizar y comer todo. Muy bien. No, nada. Bueno, Pache, te queremos mucho. Nos hiciste huasca ese contacto, te agradecemos. La verdad que fue un placer, ¿eh? No, gracias. Lo vengo trabajando, lo vengo haciendo pelota varios. De hecho, el compañero Germán también se lo hice bosta. Así que voy a seguir con esto. Se dice en el promedio. Lo técnico es lo tuyo, lo técnico. Germán, beso grande también para vos. Arriba, Germán. Gracias, Pache. Gracias por la onda siempre. Pará, te maneja bien el celular de Leo Pachela. Qué fenómeno. Me parece que como director de cámara acá andaría volando. Sí, bueno, tampoco hay que hacer mucho, ¿no? Tampoco hay que hacer mucho, ¿no? Él nunca entendió que el celular no lo tiene por qué tener él, que lo puede dejar, ¿no lo entendió? No, nunca entendió. Juro que me estoy mal. Sigue resonándolo. Está re caliente Lucía Brocai con Pachela, re caliente. Se quemó mal. No tenés una mesita de luz en tu casa, Pachela. No, Pachela, para dejárselo. Se re quemó. Nos vamos a la pausa ese día, volvemos a tomar desayunos. Pero si está pegado, en serio te digo. Una mesita. Un ánimo para poner. Salta, salta para ver.